Regreso a su espacio mañana deportiva por esta CDN Radio. Lo mejor a través de tus oídos, vámonos in extenso. Dime Alexis. Alexis va a hacer un invento. ¿Qué va a inventar este? 809-683-8790 y 8791. También el 809-985-8490 y 8491. Y desde el interior se encargos 1-809-200-7777. Adelante, señor Rojas. Ahí están las líneas ya, subió el telos. Buenas, adelante, mañana deportiva. Sí, buenos días. Mañana deportiva por CDN. Sí, buenos días. Máximo Díaz. Pero a él le gusta que le digan, ingeniero. Adelante, adelante. Chatosque, terrero y Hansen, pujol. Eh, fíjense, le pregunté a Dios, eh, Matthew, ¿por qué me llevas a las aguas profundas? Oh, oh. ¿Y tú sabes lo que él me dijo? ¿Qué te dijo? Porque tus enemigos no saben nadar. ¿Qué fue eso? Coge ahí. ¿Y qué fue? ¿Y a quién fue eso? Siempre tiene Dios un propósito dinero. Recuerde que el jeje motos es la goma y el tubo de los dominicanos, patrocina el Soberano Pineda Mañana Deportiva. Buenos días. Hola, buenos días, muchachos. Es Gerardo Toledo, ¿cómo están? Hola, Gerardo. Hola, Gerardo. Es Gerardo Toledo, ¿qué es lo que me llevas a las aguas profundas? Yo sí creo que hay que salir de Aaron Boone, yo creo que hay que salir de Cashman, no es posible, por ejemplo, que los yaquis perdieron a Miguel Andújar, o salimos de Miguel Andújar, salimos, se salió de Miguel Andújar en los yaquis, y los yaquis no tuvieron ni una bolsa de caramelo. Sí, claro. Este, accionar, o sea, que el equipo no sea Aaron Josh, que da 60 honrones, o Anthony Rizzo, que da 40 honrones, este, que hoy es, cuando no es Rizzo, es Gleyber Torres. No, tiene que ser un equipo como son, indiscutiblemente, los astros de Houston. Gracias. Un abrazo. Muy amable. Seguimos, Mañana Deportiva, adelante, buenas. Buenos días, caballeros, ¿cómo estamos? Saludos, saludos. Adelante, señor. Señores, pero en ese partido de Milwaukee y Brooklyn, el griego, solo ocho puntos en la primera mitad, después de ahí 35 puntos. Bárbaro. Se lo comió con Yuki Cebollita a todo el mundo. Oye, ese tipo es el mejor jugador de la liga, definitivamente. Como quiera hay que comparar, Kevin Durant, Yuki, Kendi, ese tipo es el mejor que hay ahora. O sea, sí. Y en el juego loco, oye, de Los Ángeles Lakers, brother, Nicolás Yopis, de todo. Ellos jugaron sin Porter Jr., que tiene una molestia en la espalda. Y yo viendo ese partido veo que Jamal Murray poco a poco está cogiendo el tempo de juego, poco a poco. Pero... Siendo un quejazo, Jamal, ayer. La banca, la banca, señores, de ese tipo de vender. Hace lo suyo, nada menos. Gracias, muy amable. Adelante, David, con la siguiente. Buen día. No, no, Rosendo, de verdad, yo no estoy durmiendo bien. ¿Y qué es esto? Rosendo. Yo no estoy durmiendo bien. Rosendo. Por eso que yo estoy llamando a Ana Simón ahora. Y tiene una doble cartelera con las águilas el viernes. Mañana. Doble cartelera mañana. Guay. Rosendo. ¿Qué programa de Ana Simón ya? ¿Eh? No todavía. Confésate, está bien. Nosotros somos Simón. Vamos, dale, confésate. Buen día a todos los de ahí de cabina y el rompetelevisor. Miren. ¿Quién es el rompetelevisor? Después del 15 de octubre, señores, realmente no he tenido paz. No he dormido bien. El domingo, ingeniero, estaba allí en Santo Domingo Norte. Hasta bailando Perico Ripiado, viendo ese juego, ganando 4 a 2. Cuando me monté en el vehículo, hice un tapón ahí en el puente Villa Mella, cuando vi que ese partido se empató 4 a 4. Me dice la esposa mía, pero avanza. Le dije yo, que avanza le he cogido. Que avanza le he cogido. Mire, voy a tomar esta llamadita. Buenos días. Hola, buenos días. Buen día, buen día. ¿Pedió Mauricio? ¿Perdón? Sí, 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 perdió Mauricio. ¿Pedió Mauricio, verdad? Sí. ¿Pedió en los leques? Sí. Qué tripleta la de Amaro anoche. ¿Y ganan las Águilas? Sí. Ay, pues yo no pego una. Mira, no, no, perdón. Pegué en el balonceto de aquí, por lo menos. Sí, yo no tengo problema. Eh, eh, Máximo. Sí, señor. No, mi llamada en serio. Mi llamada en serio. ¿A dónde yo quiero? Yo quiero comprar un kit de eso. ¿Usted quiere qué? Comprar un kit de lo que estaban anunciando ahí. La señora estaba ahí hace un rato. América en la... Eh, ella dio los teléfonos, los números de teléfonos. Usted puede ir allá a América. Ah, pues yo, a Leche que lo tenga, yo llamo a Leche ahorita. Sí, usted puede. Mira, ingeniero. Ingeniero. Sí. ¿Usted cree que yo voy a dejar de producir para ir a la cabeza? La he cogido mañana y quedó doble juego. Ay. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Usted doble? ¿Usted va a dejar de...? Felicidades y felicidades al muchacho de a Meso, Víctor Lee, el capitán, que es duro. Duro, duro. Ahí está. Muchas gracias. Eh, quisiera... Alesi. Señor. Eh, quiero aprovechar y mandar un... Un saludo. Mandar unas felicitaciones a mi amiga Patricia Peña, que está de cumpleaños en el día de hoy. Saludos, saludos. Felicidades. Felicitaciones y bendiciones para Patricia, que cumpla muchos años más. Eh, mi amiga, amiga suya, usted sabe, está pegado todavía, usted. Ya usted sabe. Oh, y le puso cumpleaños. Ah, pues está pegado, Pat. Pues está. Felicitaciones para Patricia, que está de cumpleaños en el día de hoy. Seguimos con más llamadas en este Soberano Pina. Buenos días. Buen día. Buen día, ingeniero, santo, el tocaí, David Terero. David Flora, que le hizo sí. Saludos. Ingeniero, si se va a Boone, también tiene que irse casma. Porque, ingeniero, el problema de los Yankees no es clasificada solamente. Sí, cualquier equipo, más los Yankees, es ganando la Serie Mundial. Y los Yankees, desde 2009, ni siquiera han ido a la Serie Mundial. ¿Me entiendes? O sea, que hay un problema de fondo ahí. Y es lo que usted dice. Ya estamos en un tipo moderno, ya no se puede jugar solamente con dos jugadores de largometraje. Exacto. Eso es así. Otra cosa, ingeniero, lamentablemente el equipo de los Yankees de este año se va a sufrir mucho. Ahora, ingeniero, un equipo que está tirando para un 40%, el peor desde el 2014, que yo no fui a Filadelfia, que promedió 40%, y tirando para 22% de 3. No hay manera. Ahora, ingeniero, ¿sabe cuál es el problema de los Yankees, ingeniero? ¿Cuál es cuál es? Que los Yankees tienen dos gerentes. ¿Eh, eh? ¿Dos gerentes? Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Dos gerentes? Eso es verdad. Sí, le desmantelaron un equipo al dirigente del año pasado, con jugadores de rol, como Guzmán, Carruso y el otro, que está ahora mismo con Dembri, el propio, que era un jugador de rol, que te podrían defender y te podrían tirar el perímetro, pero desmantelaron ahora. ¿Cuál es el problema? Que tú tienes un gerente que no se da a respetar, porque hay otro que cuando quiere conseguir un jugador, ya sea por amiguismo o por algo, lo consigue, no importando, que eso rompa la química del equipo y la filosofía del juego del dirigente. Porque, ¿cómo tú consigues Guzmán, sabiendo que Guzmán no concorda con la filosofía del juego del dirigente del año pasado ahí? Esa es verdad. Sí, lamentablemente, sí. Le mantelaron el equipo. O sea, cuando el otro señor quiere cualquier jugador, no importando que ese jugador le pueda hacer daño al equipo, hay que respetarlo, no se puede hacer nada, ¿me entiendes? Esa es. Es uno de los problemas que tiene ese equipo, que lamentablemente tiene dos gerentes generales. Es cuanto y va a ser bueno. Un abrazo, hermano. Qué fuerte habló David. Buenos días, mañana Deportivo, el Soberano Pina, gracias a Jajim Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Buenas. Sí, adelante. Exacto. Te escucha. Ponga el niño llorando ahí, porque lo que el escogido ha hecho en este año. Pero usted no llama. Yo soy escogidista, yo soy escogidista desde los ochenta. Yo soy escogidista desde los ochenta, pero lo que el escogido ha hecho este año. ¿Qué ha hecho el escogido? La gerencia debe pedirle disculpas. Ay, Dios mío. A los fanáticos, eso es increíble lo que ha hecho este año. Es el peor equipo desde que yo tengo uso de razón. Ay, padre, hermano. El manager quiere hacer algo, pero es que la gerencia le ha puesto un equipo. Ay, Dios. Qué difícil. ¿Cómo yo cojo el viernes a las dos de la tarde para el play? No, no, no. ¿Diste para el play? ¿A cojo el lucho para el play? No, y a las cinco de la tarde otra vez. Mira. No, 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 no. Ay, Dios mío. Ay, qué difícil. Ay, qué difícil ser escogidista. Pobrecitos ustedes que son escogidistas, tanto que sufren los escogidistas. Ay, Dios mío. Han vuelto a los 18 años. Ay, 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 los 18 años. Ay, Dios mío. Ay, pero la suerte es que en esos 18 años yo nada más estaba. Tú lo que quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre, que te coma el tigre. Y tú crees que hay una canción del poeta Peña Suazo que dice, no voy a llorar, no voy a sufrir, de ahora en adelante, voy a ser feliz. Y tú crees que eso. Buen día. Buen día. Saludos. ¿Cómo estás, muchachos? Ay, ay, esos violines, esos violines. Me dijeron, mire, mira, le estoy jugando, le da depresión a uno. Ay, no. Ay, Dios mío. No, no, mi ingeniero, porque ese equipo como que no juega fundamento. Usted lo vio ese juego de anoche. Ay, llanto rojo. Un equipito de pequeña liga. Ay, ya te lo cambio. Ese muchachito, segunda base, no batea y ahora ni apara tampoco. Ay, pa. O sea, un equipo que no corre la base, un desastre, de verdad. La verdad que ahí no hay ánimo, no hay nada. Hay que revenirse a más allá, porque si no, a mitad de temporada vamos a estar fuera de competencia. Ay, Dios mío. Ay, ay. Llanto rojo, lamento rojo. Ay, qué difícil. Dios mío. Y yo no sé qué es la suerte. Sí, ya pasó, ya pasó. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién te le puse el Tukiti? ¿A niurk? ¿A niurk? ¿Qué usted le puse el Tukiti? ¿Está peleando? Si está peleando, fue porque se sintonizó tarde. No es culpa de nosotros que ya se sintonizó tarde. Ya no hay. ¿Es a las 7 de la mañana? ¿Qué es esa mañana deportiva? Está durmiendo. Si está durmiendo, que se aguante. Me está complaciendo, porque total, ya no ha traído nunca un pan con queso aquí. Ya, ya, ya. ¿Cuánto usted está complaciendo tanto a niurk? Ay, ya. Gracias a Dios que tenemos a Wendy's para tener un buen día. Wendy's, ya lo sabe. Los mejores desayunos, Wendy's. Otra llamadita. Buenos días. Ingeniero. Adelante. Ingeniero, Ingeniero. Me llame a ver, Girasole. Ingeniero, tenemos a Rubio, Autorepuesto Rubio y Petroná. ¿Qué pasa, Ingeniero? Ya lo sabe, Autorepuesto Rubio, ahí en el kilómetro 28. Ingeniero. Sí. ¿En qué se parecen los fanáticos del recogido y los fanáticos de los leídos? ¿En qué se parecen, a ver? Ay, Dios mío. Ah, pero no lloró. ¿De qué es esto? ¿Y qué tal tal? Ahora, ahora, señores, está difícil este escenario. Alecí, gracias a Dios que Lizay está ganando. Ay. Porque si Lizay estuviera perdiendo también. De luto el país. Yo no quisiera imaginarme la suerte que Lizay está ganando. Bandera media hasta en el que se veía. Usted mire, los leques por allá. Ya no... Los tres dominicanos, los dos dominicanos, porque hay unos tres dominicanos. Los dos dominicanos de Cacarán, o sea, la NBA. Y tampoco... No, ay. Buen día. Sí, buen día. Una preguntita. ¿A cuántos juegos está el recogido del cuarto lugar? ¿Del cuarto lugar? Sí, ¿cuántos juegos? Deja de buscarlo, pero no, no, no está lejos, no. No está lejos. Oye, en realidad, en una liga que se cambia el roster semanal, y qué tan cambiante, y cuatro equipos van al round robin, y el recogido... Mira que no sea el recogidito. Lo que pasa es que el recogidito llora arriba, abajo y en el medio. Pero en una liga donde van cuatro equipos al round robin, y que se refuerzan con los dos que quedan afuera, o sea, es simplemente una rachita el recogido para que estén el dinero, o sea, es que lloran arriba, abajo y en el medio, y ellos tienen muchísimo tiempo siendo campeones, estando en una posición difícil, ¿cuál es el problema? A dos y medio, a dos y medio. Dos y medio, dos y medio, es correcto lo que usted dice, es decir, su comentario está acertado, es muy precipitado, pero los fanáticos, tú sabes, lo que quieren es ganar, y la forma en la cual está jugando el equipo es la que no les convence, porque en ocasiones hay equipos que están perdiendo, pero de una manera competitiva, que tú dices, bueno, perdieron, pero fue que el otro equipo fue mejor, pero a veces ellos están jugando, que uno pensaría que es... Quizás no es perder, es de la manera que están perdiendo. De la manera que están perdiendo, exactamente. Eso es lo que le preocupa a los fanáticos. Pero quedan muchos juegos. Sí, demasiado, demasiado. Buenos días. Eso es lo bueno del Lisei. ¿Cómo es? Ya ese gerente había volado, ¿y cómo usted con un empleo aquí está buscando empleo por allá y su equipo hundiéndose? Explíqueme. Ingeniero, ahorita usted decía, ingeniero, que estaba hablando de los peloteros que han conseguido grandes contratos por los números que ponen en playoff. Sí. Y usted tiene razón en eso. Ahora, también yo he escuchado, en todo lo que he escuchado, que la superestrella en playoff no gana. Incluso ustedes mismos dicen, ay, a mí, por ejemplo, el caso de Aaron Joe fue partido. El caso de Aaron Joe fue diferente. Aaron Joe le picharon y estaba perdido en ese home completamente. Exactamente. Pero por eso le picharon, porque ni lo respetaba. Yo sé, exactamente. Yo no había visto cosas iguales, porque en verdad la superestrella no... Es muy difícil en playoff. Que incluso ese rato acaso estaban tocando ahorita el tema de los contratos largos. Recuerde, yo le dije a los otros días que para mí, ah, le justificó. Bueno, se fue la señal, pero por eso fue que mucha gente inclusive criticó al dirigente de San Diego. Y David se refirió a ese tema porque es que lo duro, Brian Harper, Brian Harper no debió de ganarte los Juegos. Claro, claro. Igual como nosotros lo criticamos cuando... Yo critiqué cuando este muchacho le conectó los batazos al equipo de Seattle, el de Houston. Este muchacho se me fue, no Gurriel, sino el otro, el eslogger, Jordan... Jordan Álvarez. Jordan Álvarez. Claro. Que fue el que le conectó los batazos en los primeros dos partidos. Entonces, no debió de ganar los Juegos el mejor jugador. Eso es así. Es así. Pauta. Hay que hacer una pausa. Retornamos en unos segunditos con mañana.